El Partido Oficialista se opone a la eliminación del antejuicio como lo presenta la propuesta de reformas constitucionales en materia de justicia que se discute. Exdiputados señalados de beneficiarse de plazas fantasma en el Congreso de la República irán a prisión preventiva. Seis abogados exponen argumentos de defensa en el décimo tercer día de audiencia en el caso Cooptación del Estado. Insistencia para que aclare señalamientos contra opositores al ejército enoja al presidente Jimmy Morales. Abre la principal feria del mueble con la exposición de más de mil productos de amueblado. Bien, sin filtro, el presidente sigue con la polémica por el papel del ejército. Participa con el hashtag SF en Ojo Jimmy. El análisis a cargo de Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó. Buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Toda la información, todo el equipo, con muchas ganas de mi parte especialmente de regresar e informarle. Bienvenida María Luisa, buenas noches a todos. Martes 5 de julio comenzamos con las noticias. Universales. Si vas seguro, estás tranquilo. Presenta. Iniciamos hablando de los diputados de FCN Nación que se oponen a la eliminación del antejuicio. Así lo demostraron durante la reunión que sostuvieron con la Secretaría Técnica que evalúa las reformas constitucionales al sector justicia. Mientras que otro diputado busca evitar estas modificaciones, aduciendo que son innecesarias. Las reformas constitucionales al sector justicia no han sido bien recibidas por todos los diputados. Algunos de FCN Nación se oponen a varios artículos de la propuesta, principalmente los que tienen que ver con el derecho de antejuicio a funcionarios públicos. Los congresistas aprovecharon la reunión que sostuvieron con CICIG, PDH, Organismo Judicial y Ministerio Público para defender esta figura, principalmente a aquellos que tienen un proceso para retirarles la inmunidad. Pienso que las personas que de alguna manera somos electas popularmente necesitamos el antejuicio, porque cualquier persona civil a quien no se le cumpla sus requerimientos que nos hacen pueden accionar en contra nuestra y eso realmente nos va a mantener toda la vida ocupados respondiendo a nuestros casos en los juzgados. El bloque no ha tomado una postura oficial, pues aducen que aún están analizando el tema. Sin embargo, han recibido la influencia del diputado Fernando Linares Beltranena, quien a pesar de no ser miembro de FCN Nación, llegó para pedir que no se acepten los cambios, los cuales califica de innecesarios. Cuando se pretende hacer una reforma al sector justicia hay que comenzar primero analizando el problema y luego buscar cuál es la solución al problema. El comisionado de la CICIG señaló que la propuesta puede sufrir cambios, pero que la figura del antejuicio no debe ser sinónimo de impunidad y aunque el Ministerio Público le apuesta a eliminar este derecho, están dispuestos a aceptar lo que finalmente se apruebe. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Gracias por ver el video. Y el partido Todo sigue retrasando la decisión que tomará respecto al caso del diputado Cristian Bucinot. Ahora el proceso está en manos del Tribunal de Honor de la Agrupación Política. A raíz de lo que conoce la Corte Suprema de Justicia, lo que procede ahora es que pasa a formar parte de uno de los órganos permanentes del partido, como lo establece la Ley Electoral de Partidos Políticos, en donde pasa al Tribunal de Honor. En ese sentido, ahora el Tribunal de Honor es quien debe, estableciendo los estatutos del partido y respetando ese proceso, entrar a conocer el caso del diputado Cristian Bucinot y son ellos quienes tienen que tomar una determinación. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social autorizó la terminación del contrato laboral de Michael Vázquez, secretario general de uno de los sindicatos del Congreso. Un juez autorizó al Congreso destituir a Michael Vázquez, quien además de ser trabajador, es el secretario del sindicato general de ese organismo. El proceso se llevaba desde 2015 y luego de los amparos presentados, la Sala resolvió sin lugar un recurso planteado por el sindicalista para confirmar finalmente la remoción del cargo. Los argumentos de la Sala es que Vázquez no cumplió con los procesos para inscribir al sindicato más joven del Congreso, pues personas que no laboraban en el legislativo estaban afiliados. El problema es que él no notificó que era parte del sindicato, entonces habría, no sé exactamente, tengo que comunicarme con los abogados para ver qué es lo que procede, pero por de pronto dice que lo destituimos, lo destituimos. Él es terrible, él fue el que fue a decir que yo tenía 41 plazas cuando no es cierto, el que mete difamaciones, calumnias y de todo, y yo lo único que sé es que le dicen saliva, eso es lo único que sé de él, pero no, no tengo ni la menor idea de qué es, porque dicen que se le cae la baba con el dinero, pero eso es el chisme del Congreso, yo de él no tengo absolutamente nada que decir. Consultado, Vázquez se limitó a decir que no opinará al respecto porque no conoce el caso, aunque su semblante denotaba nerviosismo. Fíjese que no sabía nada de eso, entonces no le puedo dar declaraciones de... Pero el proceso viene desde 2015, si nos puede comentar cuál era este proceso. Sí, fíjese que no sé nada de eso, como le comento. Michael Vázquez fue quien denunció al diputado Cristian Bucinot por el cobro ilegal de comisiones. Además, ha emprendido una batalla legal en contra de la directiva actual. Este año su salario ascendió a los 17 mil quetzales. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y los exdiputados involucrados en el caso Plazas Fantasmas llegaron al organismo judicial a intentar frenar el proceso en su contra, pero en cambio salieron con una orden de captura. Una sala les revocó la medida sustitutiva de la que gozaban. Los exdiputados Edgar Cristiani, Alfredo Ravé y Carlos Herrera deben volver a prisión. La sala primera de apelaciones resolvió dejar sin efecto la medida sustitutiva que se les otorgó por el caso Plazas Fantasma. La captura aún no se hace efectiva. El juez Walter Villatoro tiene tres días para convocar audiencia y ahí notificarles y enviarlos a prisión. Indudablemente ese es el propósito de la resolución, pero yo como abogado del señor Alfredo Ravé tengo que hacer uso de los mecanismos legales que la ley me permite. ¿Podemos acudir a la vía del amparo? Minutos antes de esta resolución, los tres habían llegado al organismo judicial pues debía realizarse una audiencia que buscaba que el caso llegara a un juzgado de alto impacto. Para evitarlo presentaron una recusación contra la Cámara Penal, la que debía decidir al respecto. El motivo... Yo creo que no podría entrar en esos detalles, más adelante podría hablar. Gracias. ¿Cuál es el argumento entonces? Hasta ahí me quedo. ¿Nos puede contar acerca de la recusación que presentaron? ¿Por qué? Señor Cristian y cuéntenos acerca de la recusación, ¿por qué no quieren hablar de esta recusación que presentaron? Uno de los abogados argumentó que es porque los exdiputados fueron los que eligieron a los magistrados. Creemos que ellos en determinado momento no podrían conocer, ya que los exdiputados en este caso fueron los que estuvieron en el momento de la elección de esta corte y de las salas correspondientes. La recusación por la que llegaron aún está pendiente de resolverse, pero la orden de captura que no esperaban deberá realizarse esta semana. Los exdiputados son señalados de haber adquirido entre 19 y 21 plazas fantasma cada uno. Por este mismo caso, aún está pendiente el retiro de inmunidad a los diputados Luis Ravé, Aristides Crespo, Manuel Chutá, César Fajardo y Carlos López. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Bayron Secaida. La defensa de los imputados en el caso de cooptación del Estado sigue con la presentación de sus argumentos de descargo. Ya regresamos.